y yo novato aquí mi gente que lo que le traigo una vida en acción y nos fuimos con que y 970 nos da igual la canción va a salir ahora está en premier ahora mismo así que vamos a meter mano para ver que lo que vamos a ver que lo que faltan 43 segundos así que vamos a meter mano pero antes de mi gente quiero recordar y agradecerle muchísimo que sigan suscribiéndose sigan dejando su like activa la campanita de notificaciones y ya ya casi estamos ya casi estamos ahí vamos a ver qué es lo que coño vamos a parar un poquito bajarla hasta que de la canción no tenía ni idea que iba a salir así que vamos a meter mano vamos a ver qué es lo que que y 970 nos da igual coño se ve que va a tener un ritmo como más diferente más no va a ser tan tránsito parece por el ritmo de la canción pero vamos a ver intentando me escapar de esta paranoia voces en mi cabeza se me está yendo la olla cuando está quedando loco está quedando lo me pongo a pensar mi mente ya desarrolla cosas que ni van a pasar pero me suda que ni van a pasar pero a mí no me importa pero me suda la po a mí me rompe el corazón que no escuchen mi tema y fue como no sé si fue un poquito de hipocresía y como que también no no le importa así que no 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 le llegue en paz para lo que no están para lo que van a ostilar para los que están metidos y la trapa todos los diámetros en movidas todo lo posible para llegar el pan sé que son bajadas y subidas pero primero son los de igual nos da igual te lo juro que nos da igual hoy tres mil mañana sin nada con tranear otro nuevo plan te quedó yo hoy tres mil mañana sin nada no toque ideal otro nuevo plan porque hay que buscársela que no que no estamos facturando eso no se puede eso no se puede que cuando uno de la cuando no pertenece a la calle no no simplemente pertenece a un grupo también hay que hay que ser real también pa pa la calle la genie big y ni pa mis chas chas les quita la base se quedan sin nada lastima me dan me ha cansado de decirlo lastima me dan oh espérate oh shit oh shit yo iba a decir otra cosa oh shit el face reveal del año oye yo no me esperaba esto espérate 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 como así como así oye yo no yo intentando me escapar de esta puta paranoia voces en mi cabeza se me está lleno en la olla oh shit oh shit ustedes en los comentarios me habían dicho de la carrera anterior que él tenía también y por eso él más o menos había visto como poco de la cara de él pero oh shit no me lo esperaba de verdad que no oye este va a ser el face reveal del año en las redes van a estar mira explotar este fin de semana cuando yo me pongo a pensar mi mente ya desarrolla cosas que ni van a pasar pero me suda la polla nosotros sistemas no 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 oye esta canción llevaba un flow totalmente diferente pero ahora está como mamá mamá bacano oye el que se quitará la la máscara oye oye y se puso diferente la presión se están cumpliendo condena a mí me rompe el corazón yo no escuché mis temas que no escuché mis temas que en sofisticis en cadenas igual a los dos de mil militeras más de dos ande el diablo espérate 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 como como fue como fue no 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 le llegue bien a mis temas que en sofisticis en cadenas igual a los dos de militeras más de dos ok ahí si no no le llegué a esos códigos de verdad que no le llegué a ese no le llegué a ese seguimos en el bloque este huevo sin la fiu puede ser en el que vos no sé qué te esperas nos da igual te lo juro que nos da igual nos da igual te lo juro que oye oye es un flow totalmente diferente que le dio al vídeo que él saliera así con la cosa o sea que mostrar a la cara ni hablar puedo yo te lo juro que nos da igual nos da igual te lo juro que nos da igual nos da igual te lo juro que nos da igual te lo juro que nos da igual te lo juro que nos da igual tema oye me gustó me gustó ahí como te pusiste oye nosotros no no podemos estar sin facturar nosotros tenemos que siempre meter mano y también hay especificante que hay más cosas que la calle no solamente se trata permanece un grupo hoy estuvo heavy esa letra verdad que sí me gustó pila así que yo te desambiente si les gustó la reacción de mesa en los comentarios sigan dejando su like síganme comentando me siguen me recomendando más canciones para que sean responsables de mi siguiente vídeo los quiero mucho hasta la próxima